Bueno, la comunidad de aquí de Tierra Blanca, en este momento la minga comunitaria, están trabajando a restaurar, a recuperar la casa de los Mirandinha. Y en este momento hay más de un pelado de acá de Tierra Blanca, más de una señora. Y el compañero va aquí, ¿cómo va la cosa? Fernando, Fernando, bien, gracias a Dios. Con la ayuda de la gente vamos bien, gracias a Dios. Esperamos que nos colaboren algo más, porque entre más ayuda, más ligero y ahora en este momento lo que más necesitamos es materiales como tacos, guaguas, lesterillas, hojas, tejas. Y los desacostos con el qué? Y el almuercito para hacerle a los muchachos y darle al almuercito a ellos. Bueno, yo ya voy a hablar otras con Dios, eso lo gusta. Ah, bueno. ¿Qué necesitamos allá para la comida? Arroz, panela. Arroz, panela. Un sancocho, para él es un sancocho. En este momento la cantidad de gente de Tierra Blanca que está colaborando aquí con la casa de los Mirandinhas. Hola, mi viejo. Hola, ¿qué más? ¿Cómo te va? Bien. No vayan a atacar en el noticiero que los de... Y estamos en Tierra Blanca, aquí por la sexta, parte alta, parte intermedia de lo que es la comunidad número 20, este de YouTube. ¡Vamos, rico! La gente... ¡Vame, corrida!